Me siento privilegiada y honrada de acompañar al presidente Luis Abinader en esta cercanía con la gente. El gobierno en las provincias tiene como objetivo acercar la gestión del gobierno a los líderes de la provincia y a la sociedad civil en sentido general, dar a conocer los proyectos planificados y obras realizadas y ejecutadas por el gobierno de Luis Abinader en la provincia de La Alta Gracia. Y por primera vez en la historia, de manera simultánea, en el día de hoy, en estos momentos, realizando 32 actividades en las 32 provincias del país donde el gobierno llega a la provincia. Más que una actividad formal, esto va a ser un conversatorio donde nosotros, el gobierno, rendirá cuenta de las obras y el desarrollo que se está haciendo en la provincia de La Alta Gracia. Pero sobre todo, escucharlo a cada uno de ustedes, a los representantes de las comunidades, a los representantes de la sociedad, para ver qué debemos de fortalecer, que tenemos que reforzar como gobierno y sobre todo ver aquellos puntos que nosotros tenemos que continuar y que sean los veedores de estas obras que se están realizando aquí en la provincia de La Alta Gracia. Desde el 16 de agosto del 2020 al 31 de diciembre, combatir la pandemia y todo lo que conllevaba eso nos representó 212 mil millones de pesos. Imagínense ustedes que esos 212 mil millones de pesos lo hubiésemos podido estar dedicando en proyectos, en inversión, en desarrollo. Sin embargo, para el año 2021, nosotros proyectábamos que íbamos a tener un crecimiento de 10.7% del PIB y terminamos con el 12.3%, el mayor de todas las regiones. Que la gente de abajo, los más pobres, sean los que realmente les lleguen los recursos de los impuestos que paga la gente. Hay muchas críticas de aquellos que creen que no estamos en un estado de emergencia. El mundo está en un estado de emergencia. La guerra de Ucrania-Rusia no se sabe cuándo va a terminar. Esa incertidumbre nos produce a nosotros que un furgón que costaba 2.500 ahora nos vale 15.000, 17.000 pesos. Y el abastecimiento es tan difícil. Sin embargo, vivimos en un país como que no pasa nada. Vivimos en el mismo ambiente de siempre. Y es porque hay un esfuerzo desde el gobierno a que la gente entienda que hay respuesta a los problemas. Es un gobierno que escucha. Esta inversión que solamente es obras públicas, estamos hablando de cerca de 2.120 millones de pesos solamente en la provincia de La Tagraza y solamente obras públicas. Que nosotros vamos a tener a partir del año que viene en materia de agua en la provincia va a superar los 3.500 millones de pesos. Todo esto con el favor del presidente Luis Abinader y el beneficio de cada uno de ustedes. Es la construcción del hospital de Verón, que ya está un 70% con una inversión con todo el equipamiento de 852 millones de pesos. El delisivo con una inversión de 873 millones de pesos. Terminamos la iglesia de San Donicio, un patrimonio de todos, con una inversión de 177 millones de pesos. Dominicana se reconstruye, es la niña querida de nuestro ministro porque las familias están olvidadas por muchos años. Nosotros en la provincia de La Tagraza hemos construido, ya hemos reconstruido, 350 viviendas. Gracias por la ayuda de la señora gobernadora, que es la que siempre está de mano y buscando los problemas y las necesidades para presentárnoslo, por la ayuda de ella y ubicar los problemas de quienes los necesitan. Realizamos la inauguración del primer counter moderno y equipado para garantizar todos los servicios y procedimientos a los ciudadanos en el Hospital Gensa. En el municipio de Salva León de Igüey y su distrito municipal, que comprende en Verón, la otra banda y Nisibón, tenemos 75.784 afiliados. En el municipio de San Rafael del Yuma, que comprende los distritos de Boca del Yuma y de Valle de Ibe, tenemos 7.147 afiliados. En total se han integrado 607 megavatios, lo cual han permitido apaliar la situación actual que tenemos con el déficit de generación. Aquí en la provincia hemos apoyado a 2.578 clientes, para un total de 361.281.500. Es bueno destacar que la Targracia actualmente cuenta con 25.597 participantes del programa Súperate. Cuando entramos en el 2020, el monto de la tarjeta, de la tarjeta de comida, eran de 825 pesos. Actualmente ahora contamos con 1.650 pesos, que es la doble que anunció nuestro presidente Luis Abinader. Después de haber escuchado las iniciativas, los proyectos y las presentaciones que se han puesto aquí hoy, le damos a ustedes el apoyo por esas iniciativas que se están presentando a nuestra provincia. Y nosotros deseamos de todo corazón que los proyectos hoy presentados aquí se realicen para el bienestar de todos nuestros comunitarios y nuestra provincia en forma general. Es muy grato poder estar aquí y poder escuchar y ver todo lo que se ha estado realizando en el tiempo de este nuevo gobierno precedido por don Luis Rodolfo Abinader. Una de las obras que se ha mencionado, tenemos que para mañana lunes a las 10 de la mañana, vamos a estar dando el primer palazo a lo que es el muelle pesquero de Boca de Yuma. Este proyecto que está acá, que es la preventiva, una de las obras más aclamadas por el municipio de Higüey, tenemos que seguir, cada vez que nos veamos con el presidente, cada vez que nos veamos en estos encuentros, seguir mencionar esa obra hasta que logremos que se construya esa obra. Esa obra está ya en una etapa de diseño, ya está diseñada, está presupuestada y ya en los próximos días va a ser subida al portal de MIREN para la licitación. Ustedes pueden estar viendo ahí que es una obra que va a contar con comedor, una obra administrativa, una obra de alojamiento, va a tener, muy importante en la parte del modelo, va a tener una cárcel para mujeres y una cárcel para hombres. O sea, va a tener la torre de vigilancia, caseta, carita y va a tener cancha deportiva. O sea, ya está diseñada, está programada y en los próximos días va a estar subida al portal de MIREN para el proceso de la licitación.